Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Una receta bastante común, son las famosas salchipapas. Nosotros vamos a hacerle una variación que siempre nos deja tener algo diferente en casita para poder ofrecerle a los seres queridos. Entonces, una receta con una variación muy interesante, muy bonita y esas son unas salchipapas en salsa de barbacoa. Les quiero recordar de decoración y acabado San Carlos. Allí les aparece el número de teléfono en pantalla. Ellos están ubicados en Ciudad de Quesada. Aparte de tener granitos, cerámica, tienen todo para la decoración de su hogar. Aquí en el set tenemos algunas cosas muy bonitas que van muy bien en la cocina que ustedes pueden observar y pueden conseguir ahí, aparte de mucha, mucha variedad que tienen. Así que yo les invito a que estén una vuelta por ahí. Bueno, lo primero que tengo aquí, en una ollita, con poca agua, en realidad apenas, apenas está como al nivel de que medio las tapa. Aquí hay nada más las papas y el agua. Vamos a colocar un poquito de sal. Y vamos a dejar ahí que se vayan cocinando, ¿verdad? Con la sal. Por aquí tengo este embutido tan delicioso que, bueno, aparte de tener estas salchichas ahumadas, que son, pues, un manjar de Sarsan Rafael, tienen jamones, chorizos, tienen salchichón. Tienen una cantidad de embutidos realmente deliciosos que yo les invito a ustedes a probar la tocineta, que a mí casi no me falta para nada porque me encanta tener la mano para muchísimas cosas. Aquí vamos a cortar para sacar las salchichas. Vean que viene con doble cierre, ¿verdad? Porque aquí ven que tiene un plastiquito que también las protege. Voy a usar unas seis salchichas, las cuales primero voy a partir a la mitad. Ya recuerden que son Sarsan Rafael, ¿verdad? Es importantísimo. Vamos a retirar la otra envoltura para poder, pues, hacerle su chineadito a estas salchichas de Sarsan Rafael. Y entonces tener esa famosa salchipapa, esa receta, pues, al estilo, ¿verdad? De buen sabor, diferente, siempre económico, delicioso. Y, pues, cambiando las cosas en la cocina, siempre manteniendo dentro del margen lo económico, lo sencillo y lo atractivo para la gente que va a comer, ¿verdad? Vamos retirando los plastiquitos. Y por ahí están las papas. Esas papas tendrán que unos cinco minutos de estar hirviendo aproximadamente. Ustedes tienen que buscar, pues, que estén suaves. Esto se tardará unos 15, 20 minutos. Pero yo, ahí, conforme ya se van cocinando, vamos a ir haciendo algunas cositas interesantes que son parte de que al final tengamos, pues, un sabor diferente, ¿verdad? En la receta que estamos preparando. Bueno, ya estoy terminando con este sellito plástico de seguridad que nos deja ver que este producto de Sarsan Rafael, por supuesto, como todos los de ellos, está siendo procesado de la mejor manera. Estamos listos aquí con los empaques. Y vamos a tomar un cuchillo. Vean, así es corto. Y lo vamos a partir en cuatro, pero no hasta el final, ¿lo ven? Vamos a ver para que les quede claro. Queda agarrado, parecen pulpos. Pulpos, pero nada más que de cuatro patitas. Partimos estas salchichas en cuatro. Y mientras tanto, también yo voy a permitir de que en la sartén se me caliente un poquito. Y vamos a ponerlo a freír con aceite en su punto. Ya saben, ponemos un poquito de aceite en su punto. El sabor, el aceite que no me cambia el sabor de las comidas. Recuerden que es muy importante. Todas esas salchipapas van a saber a salchipapas, ¿verdad? Nada más. Cortamos. Así le vamos a hacer a todas las salchichas que partimos. Y al final se nos convirtieron en doce porque eran seis. Eso es fácil y es muy rápido. Bueno, recuerdan que este set no lo hizo los amigos de Muebles Abaco. Ellos tienen todo lo que a ustedes se les ocurra. Hay un comercial bellísimo que sale en el programa donde ustedes no solamente Muebles de Cocina van a poder tener, sino pues lo que a ustedes se les antoje. Ellos se acomodan a su presupuesto. Llame y pregunte a ver cómo está el asunto de lo que usted necesita para que ellos se lo coticen sin ningún compromiso. Ya terminé con las salchichas y las vamos a poner aquí en el aceite, en su punto, a freírse. Que haga un color dorado bonito. Y nada más de chinearlas un poco. Bueno, hace falta siempre contarles a ustedes qué buenos patrocinadores nos están apoyando. ¿Qué le parece si usted queda con estos mensajes? Nosotros ya regresamos porque falta todavía más de estas deliciosas salchipapas en barbacoa. Vean qué rico que está esto. El corte que hicimos a las salchichas, vean, permite que se abran entonces de la forma diferente, ¿verdad? Qué bonito poder sorprender a la gente con cosas distintas. Vean cómo está la papa. La papa, como yo les dije, agua tiene apenas como lo necesario. Aquí mismo vamos a poner como una taza de tomate, de salsa de tomate. Fresca, para que las papas se cocinen en ella también. Ya saben, tenía muy poquita agua, que es lo que ha venido, pues, haciendo que ellas sigan cocinándose. Voy a colocar una cucharadita de salsa inglesa, ¿cuál? La banquete, por supuesto. Una cucharadita de salsa inglesa banquete. Y aquí tengo barbacoa James. Vamos a colocar también como un cuarto de taza. ¿Qué fue, mi reina? Vengas. Venga, salude, démonos un beso. Un beso. Vean, mi amor, ¿y quién la peinó usted? ¿Usted se peinó hoy? Sí, pero has quedado bien, Brujilda. ¿Andaba jugando? ¿Cómo le fue con el picnic? Má, porque no lo tenía niña, porque la voy a meter. Sí, la llamaron, pero es que te necesita ¿a dónde? En el pediatra. Vas, ¿para dónde el pediatra? Vean, hay que saludar al pediatra. Tráeme un beso a usted también. Mi amor lindo. Vean, hay que mandarle un besito al pediatra, porque el pediatra siempre nos cuenta que los ve por televisión. Así que ahora, hoy que lo van a ir a ver, le vamos a mandar un saludo por tele. Cuidado porque eso está caliente. No, 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 señorita. Bueno, para el doctor Gerardo Víquez, pediatra del Hospital San Carlos, espera, porque estamos hablando de salud. ¿Y los de stickers? Los de stickers, ahorita hablamos, ahora más bien le tienen stickers. Diga, el doctor dijo, mami, que nos diera stickers, que la próxima le van a dar la caja, porque ya no tuvimos tiempo. Mami, vamos a ver. Ah, no, mi amor, va a saber porque mami tiene que terminar de grabar. ¿Ves? Bueno, entonces un beso, mándenle un beso, así. Eso, al pediatra, don Gerardo Víquez. Así que, muchísimas gracias siempre por estar atentos con los chicos y hoy lo van a ir a ver. Así que así los va a ver usted. Bueno, mis amores, ya están listos. Usted no puede ir con las sandalias. Usted, ¿qué pasa con los zapatos? Ven. Para amarrarle los zapatos. Mi amor, pónganse otros. Así, álcelos, álcelos. Mami, no tiene mucho equilibrio, ¿qué va? Bueno, entonces vean que la salsa se cocina con las papas. Nada más os teníamos este poquito de agua, sal, pusimos tomate y pusimos estas salsas de banquete y de Heinz. Se gusta bien, vaya. Te amo, ¿viste? Te también. Gracias, mi amor. Muy bien, vean que bonitas que se abrieron las salchichas. Aquí, estas papas les faltan aún un poquito. Lleva cebollín, entonces vamos aprovechando. Y cortemos un poco de cebollín, cortarlo así para que no... Vean que es una receta fácil, como siempre les digo, distinta y deliciosa. Ahora, a los chicos les encanta. Si no les gusta el cebollín que a veces se ponen en cosas, pues omítalo, nada más. Pero sí es la pena poderles cocinar estas cosas deliciosas a ellos. Sí, mi amor. Mi amor, será de mañana ir, mi vida, porque ahorita ya no podemos. Sí, porque los chicos están grabando ya. Es que me había olvidado de que teníamos ese compromiso. Muy bien, aquí están. Las papas. Voy a colocar también aquí en las salchichas otro poquito de salsa barbacoa. ¿Quieres una? Sí. Otro. ¿Tiene sed? ¿Tiene sed? Por ahí hay fresco en la otra refri. Vaya, mi amor. Mami, es un pulpo, mamá. Es un pulpo, correcto. Ya ves, a los chicos les encanta mucho esta forma. Yo aquí ya voy... Vean la barbacoa, también a la salchicha, les da un color brillante. Muy, muy, muy rico. Aquí, esto tenemos que dejar... Vamos a meterle un tenedor a ver cómo están estas papas. Si les falta, les falta muy poco. Cinco minutos y está esto listo. ¿Qué le parece si usted se me queda con unos mensajes? Vamos a venir. Yo quería contarles un poco acerca de cómo preparo yo generalmente el café en la casa, que a todo el mundo le encanta. Cuando se prepara el café así, nosotros tenemos invitados, todo el mundo dice, ¿pero qué es lo que tiene este café? Y que no sé qué, ¿verdad? Siempre como que tienen la duda. Yo quiero venirles a mostrar cómo se prepara al estilo de hockey un delicioso cafecito rey. Ya regresamos. Y para preparar el café fue definitivamente el mejor, que es el café rey. Aquí yo te doy la presentación de Tarrasú. Delicioso, delicioso. Recuerden que tienen diferentes presentaciones ellos y que todos son de excelente calidad. Un café muy tradicional de estar de años, de años en la mesa de nosotros los ticos. Aquí puse café. Voy a poner canela de badía. Ahí mismo. Y tengo clavos de olor también. Vamos a ponerlos ahí. Y ya coloco el filtro. Voy a empezar a montar esto para que ustedes ahora vean qué rico que quede este cafecito. Acá, en el pichel, voy a colocar vainilla. Lo que tiene, un poquito de vainilla. Y listo. Ya tiene agua. Apreto acá. Y ya el cafecito va a empezar en cuestión de cinco minutos. Va a estar listo. Bueno, vean aquí como tengo las papas que han reducido montones. Y se han cocinado en esa salsita que ya incluso se puso un poco espesa porque la papa no deja de tener su almidón, ¿verdad? Que va segregando y entonces eso nos permite tener fácilmente una salsita algo espesa. Vamos a colocar, ya estas papas están, sobre las salchichas. Y así de fácil tenemos nosotros una receta riquísima. Eso ustedes lo pueden acompañar de ahí. Casi que de una ensalada. Porque la papa nos da el carbohidrato. Ahora, para picar, para boquear, son deliciosas. Las papas traten de conseguirlas de un buen tamaño. O sea, bien pequeñas. Mientras más pequeñas, mejor la presentación. Vamos a ver dónde vamos a servir esta delicia. Así que nos levanta el color. Vamos a colocar por encima, cuando ya la tengamos servido en un plato, ¿verdad? Ya que lo vayamos a hacer para picar. Ahora, vamos a colocarle, vamos a ver aquí todo esto. Quedan súper bien ustedes con una cosa de estas. Y vean qué sencillo, como siempre, económico también. Como me gusta todo, en buen sabor. Que sea fácil para usted. Vamos a tomar queso del prado, mozarella, para que se derrita. Y, por supuesto, para que nos dé este sabor delicioso que nuestros amigos del prado nos dan. Algo sencillo, rico. Pónganle su toque a la receta, así sorprendan a todos en su cocina. Así está bien. Y, definitivamente, yo ahora me voy a comer unas papitas de esas cosas salchichas. Qué bueno que estuvieron en este su programa de Cocina Buen Sabor. Recuerden que yo aquí siempre les espero. Que Dios nos los bendiga. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.